¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de la Contraloría de Bogotá. La Contraloría le cuenta y hoy les vamos a contar qué se está haciendo articuladamente con cada una de las 20 alcaldías locales para el bien de la comunidad, para el bien de la ciudadanía. Y nos acompaña el alcalde de Suba, el doctor César Salamanca y el director de participación ciudadana de la Contraloría de Bogotá, el doctor David Valencia. Bueno, alcalde, comencemos por esta pregunta. ¿En qué andan ustedes en la alcaldía de Suba? Bueno, acabamos de lograr la aprobación en la Junta Administradora del Plan de Desarrollo, a pesar que llevamos solamente un mes. Ya hicimos además nuestras observaciones al informe de empalme que recibimos y estamos tratando en este momento de constituir nuestro equipo de trabajo para poder formular y contratar bien de forma correcta los recursos de la vigencia 2024. ¿Qué es eso del plan de desarrollo, yo, alcalde? Bueno, nuestra carta de navegación para los próximos cuatro años. Su nombre es Confiando en Subes y Suba Camina Segura. Está totalmente ligado a los cinco objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital de nuestro alcalde mayor. Sí, bueno, ya sabemos qué está haciendo la alcaldía y qué está haciendo la Contraloría, doctor David Valencia, director de participación ciudadana con la alcaldía de Suba, pero con las otras 19 alcaldías locales. Bueno, desde la dirección de participación venimos trabajando arduamente de la mano de nuestros gerentes para hacer uno, el acompañamiento que hacemos en virtud del control social y participativo a las comunidades de las distintas localidades y dos, en el marco del desarrollo de nuestro plan de vigilancia. En el marco de ese plan de vigilancia para este semestre vienen 30 auditorías o ya se instalaron 20 de esas 30 auditorías. Finalizando en el último tramo del semestre instalaremos 10 adicionales. Sí, alcalde César Salamanca, Suba casi que se constituye en la quinta ciudad más importante del país. ¿Qué es lo que tiene Suba y por qué la hace tan particular? Bueno, efectivamente Suba es una localidad de 10.556 hectáreas, tenemos seis UPLs y una población suficiente como para considerar, como tú dices, la quinta ciudad. Tenemos todos los estratos, tenemos migración interna de todos los sectores del país, pero además una enorme cantidad de pues migrantes extranjeros también. Pero desde Suba, ¿a qué se puede comprometer o a qué se compromete usted con la ciudadanía a instancias aquí de la Contraloría de Bogotá? Queremos que nos acompañen en estos cuatro meses que faltan a ver cómo es que los vamos a contratar y ejecutar, pues vamos a hacer por ejemplo convenios con aguas de Bogotá y queremos de verdad es que la Contraloría siempre encuentre en nosotros toda la fuente de información transparente y suficiente para que puedan llevar a cabo su misión, pero además para que en un futuro, cuando la gente mire hacia Suba, pueda recuperar la confianza, como nos ha dicho nuestro alcalde mayor. Que la gente pueda recuperar la confianza, ha dicho el alcalde César Salamanca. ¿Qué podemos nosotros decir desde la Contraloría, doctor David Valencia, director de Participación Ciudadana, a esto que dice el señor alcalde de Suba? Es muy importante, porque finalmente la confianza es la que legitima nuestra actividad como servidores públicos y de que la gente entienda que esta Contraloría está del lado del ciudadano, porque finalmente cuidamos los recursos que le duelen a todos los bogotanos. Así es, pues efectivamente lo que se está haciendo es eso, cuidando los recursos de toda la ciudad, de todos los bogotanos. Muchas gracias, alcalde César Salamanca, muchas gracias, doctor David Valencia, director de Participación Ciudadana de la Contraloría. A ustedes los invitamos nuevamente para que nos sigan en este podcast La Contraloría Le Cuenta. Y no lo olviden, seguir ahorrando agua y energía. La Contraloría Le Cuenta es una producción de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá.